Un hispano de 25 años, identificado como Luis López, quien ve en pantalla originario de Nicaragua, ha sido arrestado en Miami, Florida, tras una investigación de cuatro meses por parte de la policía de Miami-Dade, que descubrió algo espantoso. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. López enfrenta nueve cargos de pornografía infantil, después de que se encontraran videos perturbadores en su cuenta de Google, que mostraban a menores de entre 4 y 11 años, así como lo escucha, en actividades sexuales forzadas con adultos. Aunque las autoridades no creen que López aparezca en los videos, lo acusan de ver y posiblemente distribuir el material. Actualmente está detenido en un centro correccional de Florida y podría enfrentar un proceso de deportación, ya que fue puesto también bajo el mandato del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Soy Carlos Moreno, me gustaría que dejes tu opinión. ¡Gracias!